¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, por fin os traigo de Twitch a DC y jungla está muy roto. En serio, la ratita de esta está muy rota, espero que os guste. Os traigo los ítems más utilizados en meta actual, al igual que las runas. Os comento un poco algún truquillo con Twitch y demás. Y deciros también que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y pues nada más, chicos, vamos a darle. Aquí estamos con las habilidades de Twitch. Vamos a empezar con la pasiva veneno mortal. Los ataques básicos de Twitch infectan a su objetivo, lo que inflige 5 de daño verdadero cada segundo durante 6 segundos y se acumula hasta 6 veces. Daño máximo de aplicación 30, ¿vale? El daño verdadero, para quien no lo sepa, es otro tipo de daño. Están el daño físico, el mágico y luego el daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del objetivo, ¿vale? Lo que hace la pasiva es tan simple como tú le das básicos al objetivo, por ejemplo. ¿Veis? Le dais un básico y sale ese veneno. Sale una acumulación, 2, 3, 4, 5 y 6, que esa es la que más daño hace. Y pues como hemos leído, cuanta más acumulación es más daño. La Q, emboscada. Twitch entra en camuflaje y obtiene 10% de velocidad de movimiento por 14 segundos. La verdad es que es la hostia. Esta bonificación se triplica si está cerca de un campeón enemigo que no pueda verlo. Y Twitch gana 50 de velocidad de ataque durante 5 segundos después de salir de emboscada. Emboscada se restablece cuando asesina un campeón enemigo afectado por veneno mortal. Veneno mortal es la pasiva que acabamos de leer. Y el sigilo de camuflaje. Twitch está oculto siempre que se aleje el rayo de detección de los campeones enemigos. Atacar o lanzar hechizo o romper el camuflaje. Vale, los comento. La Q lo que hace es tan simple como, además de ganar velocidad de movimiento y luego ya velocidad de ataque por 5 segundos al salir de la propia Q. Tú le das a la Q. Ahí está. Ahora estamos en invisibles. Ahora no nos ven. Veis el radio, el circulito, ¿no? Si estamos cerca de un campeón, sale este ojo. Cuando el ojo es amarillo, es que no nos ven, pero estamos muy cerca de él. Y cuando entran en el rango de visión, en el círculo, es que nos están viendo, ¿vale? Cuando sale la exclamación esa es que nos ven. A salir del camuflaje, pues, obtenemos velocidad de ataque adicional. Como veis aquí, Twitch aumenta su velocidad de ataque. Y ahí es cuando tenéis que aprovechar para farmear. Un truco es, si por ejemplo estás con Twitch jungla, ¿vale? Porque Twitch se puede jugar de DCI de jungla. Si estás en la jungla, tú das básicos, ¿vale? Al sapo, por ejemplo. Pero también puedes utilizar la Q mientras da los básicos. Habéis visto que la Q ha durado nada, pero la bonificación de velocidad de ataque la tenemos. W, tonel del veneno. Twitch arroja un tonel que agrega una acumulación de veneno mortal a todos los enemigos alcanzados y deja atrás una niebla tóxica que persiste durante 3 segundos. Y los enemigos dentro de la niebla ven su velocidad de movimiento reducido en 45% y reciben una acumulación adicional de veneno mortal por cada segundo. Vale, la W lo que hace es, tira un circulito, tiene bastante área, ralentiza al enemigo, siempre y cuando esté dentro del círculo este. Y lo bueno es que va aplicando la pasiva, ¿vale? Va aplicando los venenos. Tú tiras la W, tira ese tonel y como veis, ¿veis? Va aumentando las acumulaciones del veneno. Esto lo podemos utilizar sobre todo cuando vamos a por alguien, imaginaos, lo que se suele hacer el combo es entrar en sigilo, aprovechar el máximo de sigilo, posicionarte muy bien porque en este momento nadie te ve. Y entonces empezar con la W y ir dando básicos, ¿por qué? Porque el campeón ahora está debajo de la W, así que tiene la velocidad de movimiento reducida. Entonces te puedes aprovechar dándole básicos a más no poder. Luego está la E que es contaminar, causa 60 daño físico más 30, más el AP que tengáis, más el AD que tengáis, vale, ahora me acaba de hablar uno, lo siento, por acumulación de veneno mortal de la pasiva. A todos los enemigos cercanos afectados por veneno mortal de la pasiva, daño máximo acumulado 281. Lo bueno es que el daño se va acumulando, vale, la E, tú utilizas la E, evidentemente ahora, ¿veis? Le damos a la E, joder, me ha echado el David, ahora le damos a la E y no podemos utilizar evidentemente la habilidad. Al menos necesitamos dar aunque sea un básico, ¿veis? Ahora sí la podemos utilizar. Os aconsejo utilizar la E siempre y cuando tenga todas las acumulaciones de la pasiva, vale, aquí la 2, 3, 4, 5 y la sexta, que es la máxima, cuando sale la cabecita grande. Ahí es cuando si utilizáis la E más daño hacéis, más daño quitáis. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que si tenemos dos enemigos o minions o campeones o lo que sea, tú das a uno, vale, imagínate, le vas dando, das al otro, tal, tira la W, etc. ¿Veis que tanto a uno como al otro se le generan las marcas máximas de la pasiva? Entonces aquí tiramos la E y golpea a los dos. Por eso mismo Twitch está tan roto con la ulti, que ahora os explicaré. Lluvia de proyectiles durante 5 segundos, Twitch obtiene 300 de alcance y 40 de daño a ataque adicional, lo cual es un huevo, sobre todo el tema del alcance, por eso está tan roto. Y durante este efecto sus ataques básicos se vuelven proyectiles perforantes, que causan 200% menos de daño a los objetivos subsecuentes, mínimo 40% de daño. Sigilo camuflaje, activar lluvia de proyectiles no interrumpe el camuflaje, es lo bueno, ¿vale? Para empezar, esto que sale al final, lo siento, es que si estás en camuflaje y tiras la ulti, ¿veis? Activáis la ulti, pero podéis mantener el camuflaje, ¿vale? No por ello os ven. Acabo de hacer la prueba, he puesto a varios enemigos en línea recta, ¿vale? Digamos que tú al activar la ulti, ¿vale? Vas a activarla y vamos a golpear a los enemigos. ¿Veis que golpeo a este y da a los que están detrás? Así que si golpeo al segundo, da tanto al primero como al tercero. ¿Y qué es lo bueno? Que al hacer esto, golpeas a todos a la vez y a la par les inyectas la propia pasiva. Entonces, tiras de la E y les haces daño a todos los que hayas terminado dando. Bueno, Twitch se suele utilizar sobre todo para posicionarte en teamfights, sobre todo en mid-game, let-game, estás rotísimo, ¿vale? Tiras la ulti, te pones a dar a todos los campeones enemigos a la par, y además de realizar bastante daño, luego tiras de la E y revientas a más no poder. Sí que es verdad que hace menos daño, como pone aquí, a los objetivos subsecuentes, o sea, se los gestan a su alrededor, porque si tú tienes de objetivo a este, los demás van a recibir menos daño, evidentemente. Este es el alcance que tiene la ulti. Es como un básico, pero con todo este alcance. En cambio, un básico normal tiene este alcance. Así que lo dicho, chicos, combos, los que os he comentado, tirar la W, hay muchas veces que cuando estás en línea farmeando, puedes tirarle el tonel a tu enemigo. Si estás, si juegas en ADC, le tiras a lo mejor la W al support de enemigo o al ADC de enemigo, van conseguiendo acumulaciones de la pasiva, y entonces utilizas la E y le metes una hostia así, porque sí, bye the face. Luego otros combos, el que os he explicado, el de camuflaje, el de la Q, más la W, y evidentemente os aconsejo tirar la E siempre y cuando salga la carita gigante, ¿vale? Siempre y cuando consigan las 6 acumulaciones, si no, es que se nota mucho el daño. Cuando tienes solo una o dos acumulaciones, tirar la E, haces daño, pero no tanto. Muchas veces pasa con Twitch que tú le estás dando un enemigo, le empiezas a dar, a dar, tal, se empieza a escapar y hace flash. Muchas veces lo bueno de la E es que tiene muchísimo alcance. Yo aunque está aquí de lejos, tiro la E y le hago daño, ¿vale? Por eso mismo la E se suele utilizar justo al final. Mucha gente, me ha pasado muchísimas veces que voy a matar al enemigo, el enemigo dice, bueno, flasheo y no me mata, flashea, tiro la E y aún así le mate. Encima ha flasheado y a lo mejor hasta se ha curado. Evidentemente se juega con los summoners con flash y el heal. Vale, os voy a dar un pequeño consejo con Twitch Kungla, ¿vale? Que es, evidentemente, empezar por el red siempre y que los devotees os ayuden. Intentar que al menos los devotees tanqueen uno o dos básicos del bicho, porque Twitch es un personaje que no aguanta nada y sobre todo en early, porque evidentemente es que está hecho para ser AEC, casi no jungla. Os vais moviendo, ¿vale? Intentando que el buff os dé lo menos golpes posibles y una vez os hagáis el bicho, ¿vale? Después de que los devotees os hayan ayudado y demás, subiréis al nivel 2. Y entonces al nivel 2 aprovecháis, os subís la E y aprovecháis la Q junto con la E. Y gankeáis sí o sí. ¿Por qué? Porque al nivel 2 tenéis el red, más el camuflaje, más la velocidad de movimiento y de ataque. La gente suele gankear mid, pero aún así te puedes posicionar. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se llega hasta aquí o hasta estas hierbas más o menos y se utiliza la Q, porque dura bastante. Entonces os posicionáis, imaginaos que el enemigo está aquí, os posicionáis, os ponéis detrás y le empecéis a dar de hostias al enemigo. Evidentemente, pedís ayuda al de mid muchas veces para que se entere de que vas a gankear y para que él esté atento. Y entonces gankeas y ¿qué pasa? Ya de por sí eres nivel 2 y el enemigo es nivel 1, así que le vas a quitar bastante más. Además tienes el red y velocidad de ataque gracias a la Q. Así que entre la velocidad de ataque y el red, que además de quemar, ralentiza al enemigo, quitas un montón. ¿Qué pasa? Que el enemigo a lo mejor hace un flash no pasa nada porque tienes la E. Como os comenté antes, la E tiene muchísimo rango. ¿Y qué pasa? Que esto ayuda muchísimo porque sería primera sangre, ayuda mucho a vuestro equipo, te llevas tú una kill o tu aliado, eso da igual. Con Twitch ADC se le maximiza la E, de ahí la Q y por último la W y al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la E, al nivel 2 la W y al nivel 3 la Q. Aunque como veis con Twitch jungla se sube a nivel 1 la E, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la W. ¿Por qué? Porque con la E haces bastante más daño al nivel 1 y luego con la Q es cuando gankeas después de hacerte el red e intentar gankear. Estas son las runas más utilizadas en meta actual, ¿vale? Con Twitch ADC, que sombra en precisión estrategia ofensiva, que es lo bueno. Al cazar a un caperón con enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, infligirá de 40 a 180 de daño adaptable adicional según el nivel y lo dejaría vulnerable, lo que ocasiona que reciba un 8% o 12% de daño adicional de todas las fuentes durante 6 segundos, como por ejemplo el veneno. Así que estrategia ofensiva con él sí o sí. Luego tenemos triunfo, reloj de arriba, vamos, cuando matas a alguien restauras 12% de tu vida y encima te otorga 20€. Luego está celeridad, más velocidad de ataque, cuanta más velocidad de ataque mejor, junto con la Q y celeridad metes antes los básicos y por ello la pasiva. Luego está golpea gracia, infliges 8% de daño adicional a campeones que tengan menos del 40% de vida, cosa que le viene muy bien sobre todo luego al final de la partida, en las teamfights te pones con la ulti a disparar a todo el mundo y si tienen poca vida pues te es más fácil matarlos, además de que tienen muchísimo alcance de básico. Y luego en estas secundarias, vale, las que más se utilizan son calzado mágico y entrega de galletas, ¿por qué? Porque con la W y las es, si quieres farmear sí o sí todos los minions y no fallar ninguno, no está del todo mal, ¿vale? Entrega de galletas, porque en early twitch es un campeón que se suele jugar un poco defensivo, no va agresivo, no se juega agresivo. Así que entrega de galletas no es mala idea. Y luego pues calzado mágico, torre a botar ligeramente mágica de forma gratuita a los 12 minutos, vale, cosa que no está nada mal. Pero yo sinceramente yo suelo jugar más en plan un poco agresivo, me suelo pillar unas de dominación. Como puede ser impacto súbito y a lo mejor cazador borat o también sabor a sangre, eso ya depende, ¿vale? Esto después de salir de sigilo, como la Q por ejemplo, etc, etc, pues te otorga letalidad, penetración mágica y demás. Con esto te curas al infligir daño a un campeón y con esto te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y luego en esta chiquitita da velocidad de ataque, fuerza adaptable y si hay mucho AD de armadura y si hay mucho AP, resistencia mágica. A lo mejor te toca un support como Brandt, en plan contra Brandt, pues entonces resistencia mágica porque te va a estar tocando las pelotas a dos manos. Pero vamos, os aconsejo armadura sí o sí. Como veis, luego con Twitch jungla las runas son las mismas, precisión, estrategia ofensiva, triunfa leyenda, celeridad, golpe de gracia, pero en las secundarias se utiliza dominación, impacto súbito por el tema que os dije antes de la Q y cazador implacable porque otorga 10 de velocidad de movimiento fuera de combate más 9 por acumulación de cazarrecompensas. Y obtienes acumulaciones de cazarrecompensas la primera vez que logras derribar a cada uno de los campeones enemigos, cosa que con Twitch es muy fácil. Por eso mismo esto yo os lo aconsejaría más para jungla, evidentemente porque corréis más, y os es más fácil gankear y siempre que gankeas con Twitch suele ser kill asegurada, sí o sí, si os centráis bien y demás. Y cuanto más corréis pues mejor, porque entre la Q y cazador implacable ya corréis a la bestia. Pero es lo que os decía, ¿vale? Yo de ADC también juego un poco, a lo mejor esto no, pero si me pillan a lo mejor cazador por azo, bueno, más bien sabrá sangre o demás. Bueno chicos, esta es la build más utilizada con Twitch ADC, ¿vale? Se empieza con Espada de Doran y una poción, además de un centinela, un totem en centinela. Después lo podéis mejorar a alteración de visión lejana, lo que suelo hacer yo. Hay gente que se lo mejora al ente del oráculo, pero bueno, cuando vas a ADC con casi cualquier ADC se suele pillar este, el azul. Y de ahí se pillan Grevas de Berserk, Huracán de Runán, que lo bueno es que esto te da velocidad de ataque, esto te da velocidad de ataque, la línea de impacto crítico y velocidad de movimiento, las dejo salven en fenomenal. Y lo bueno es la pasiva, que es furia del viento. Al usar ataques básicos dispara proyectiles hasta dos enemigos cercanos al objetivo. Con inflige 40% del daño de ataque, daño físico, los proyectiles pueden infligir golpes críticos y aplican efectos de impacto. Esto está bastante bien para farmear también. Es un personaje perfecto para pulsar una línea y lo bueno es que como se puede hacer invisible le es muy fácil escapar. Sí que es verdad que se me olvidó decir antes que cuando utiliza la invisibilidad tarda alrededor de dos segundillos en hacerse invisible. Pero vamos, a los dos segundos te haces invisible y si van a por ti te vas moviendo sin que te vean y ya está, y te piras. Después está fila infinito, daño de ataque, probabilidad de golpe crítico y los golpes críticos infligen el 125% de daño en lugar de 200, o sea, se infliges más aún. ¿Y qué es lo que pasa? Hay mucha gente que se pide bailarín espectral antes del fila infinito, pero renta bastante más pierce el fila infinito antes del bailarín. Luego el bailarín lo que te da es velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico, velocidad de movimiento y al atacar a un campeón enemigo con un ataque básico puedes salgar a atravesar unidades y recibes 7% de velocidad de movimiento durante dos segundos, cosa que le viene muy bien y sobre todo al tener la ulti, que ya cuando tienes este objeto ya eres, tienes muchísimo más nivel y de por sí ya tienes la ulti. Y pasiva única salvabilidad, si recibes daño que te dejaría con menos del 30% de vida, obtienes un escudo que absorbe 140-600 de daño durante dos segundos. Pasa una tontería, pero gracias a esto te puedes salvar la vida muchas veces. A mí me ha pasado ahí bastante. Después de esto se suele pillar cimitarra mercurial, daño, resistencia mágica, robe vida y elimina todas las debilitaciones de control del adversario. Esto lo que hace es, bueno, y luego te otorga la velocidad de movimiento durante un segundo al utilizarlo. Esto pues, yo que sé, por si a lo mejor durante stun ya, utilizas esto rápidamente y te quitas el stun, ¿vale? Además de correr más durante un segundo. Este ítem está más bien para eso, por si el equipo enemigo tiene mucho CC. Por eso mismo también se suele pillar la bota de mercurio, que da tenacidad, reduce la duración de aturimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegra, polimorfía e inmovilización. Un 30%. Luego yo he puesto estas botas también porque son muy divertidas. Vale, aquí es donde entra un poco lo complicadillo. Vale, recordatorio, mortal, se le suele pillar con él. Da daño y penetración de armadura. Este da 25, este da 40. Pero que pasa, no, 35, ¿no? Sí, 35, 35 y 25. Pero esto lo bueno es que da, inflige heridas graves durante 5 segundos. Heridas graves es, cuando tu golpeas a un enemigo, gracias al recordatorio, a la pasiva, al ejecutor de este ítem, le inflige heridas graves y lo que hace eso es que toda curación recibida a ese objetivo se reduce. Ya sea a lo mejor que Soraka le cura o ese campeón tiene una curación, como Gunplan, por ejemplo, con la naranja esa que se come, pues se reduce, ¿vale? Se reduce esa curación. Solo con Dallon básico durante esos 5 segundos. Así que es un objeto que se le suele recomendar con él. Pero, ¿qué pasa? Si el equipo enemigo no se cura en nada o a lo mejor no tiene ningún tanque o yo que sé, pues a lo mejor yo que te puedes pillar la sanguinaria. O el ángel, que por cierto se me ha olvidado ponerlo. Ahí está puesto, ángel guardián, ¿vale? Porque lo bueno es de la pasiva única al recibir daño letal, restaura 50 de vidas y 30 de mana máximo después de 4 segundos. Te matan y revives, ni más ni menos. Con un porcentaje de mana y de vida. Así de gratis. A mí me suele molar este ítem, sobre todo cuando el equipo enemigo es de mucho burst. A lo mejor de ir a por ti a la bestia o un rengan a lo mejor que como te coja te arrebienta. O un talón. Pero vamos, aún así, esta ya es la build más utilizada. Luego, si el equipo enemigo tiene mucho tanque, os aconsejo entonces mejor recursos de Lord Dominic. Hace lo mismo que esta, pero no inflige heridas graves, pero sí tiene más penetración de armadura. Así que ignora más la armadura del equipo. Si tiene mucho tanque, pues esta es perfecta para él. Pero bueno, yo lo que suelo hacer es, me quito esta y me suelo poner a mejor objetos como la sanguinaria de última. ¿Por qué? Porque lo bueno es que gracias a esto ya por sí te da mucho daño, te da robo de vida. Así, con los básicos te vas curando. Y luego, en la pasión única, los ataques básicos pueden curarte por encima de tu vida normal. Y entonces, crearte como una especie de escudito, ¿no? Bloquear de 50 a 350 de daño. Pasa una tontería, pero está bastante bien. Ese escudo, quieras que no, se nota. Es como un poquito más de vida, ¿no? Un poquito más de porcentaje. Luego hay otros ítems, como daga de static. 40 velocidad de ataque, 25 de probabilidad de impacto crítico, 5% de velocidad de movimiento. Y lo bueno es que el moverte y atacar hará que un ataque quede energizado. Y tus ataques energizados infligen de 60 a 140 de daño mágico adicional. Y luego está la pasiva única, que es el daño este. Rebota hacia 5 objetivos y puede infligir golpes críticos. Esto está muy bien por si vas a pusar la línea. Entre huracán de runan y la daga static, pusas las líneas en 0, Pero bueno, esta es la build que se recomienda cuando se juega a DC. Esta es la build más utilizada con Twitch jungla, ¿vale? Se empieza con Machete del Cazador, poción reutilizable. Y de ahí se mejora encantamiento navaja de sangre. Y luego la build es exactamente igual. Greva de Berserk. Huracán de runan, fil infinito. Y sí que sí o sí se le pilla daga static, ¿vale? Con Twitch jungla. Ayuda muchísimo. Y evidentemente luego recordatorio letal. Ya sabéis que si tiene mucho tanque a lo mejor pues el otro. Recuerdos de Lord Dominic. Si a lo mejor no tienen, ni se curan, ni tienen muchos tanques. Pues te pillas objetos como la sanguinaria para tener el, para curarte más y tener el escudito ese quizá. O Cimiterra si tiene mucho CC para quitarte el stun. O esto por si tiene también mucho CC porque esto te da tenacidad. Etc, etc. O el ángel de la guarda por si crees que a lo mejor hay campeones que te están jodiendo y solo van a por ti sí o sí como un Rengar con la ulti por ejemplo. O cosas por el estilo. Pero esta es la build más utilizada, ¿vale? Vale, quitando esto hay algo que se me olvidó deciros al empezar con las habilidades del campeón y es que se pilla Totem Centinela, ¿vale? Pero luego se suele mejorar la lente del oráculo siempre y cuando vayas jungla. Hay un truco. Que es antes de utilizar tu Q utilizas la lente del oráculo. Y entonces ¿qué es lo bueno? Utiliza la lente del oráculo y luego tu Q te haces invisible y a la par tienes la lente del oráculo dándote vueltas. Y entonces detectas si tienen wards. Esto se suele utilizar cuando vas a rankear o sobre todo cuando vas a robarle la jungla a un enemigo. Y la verdad es que viene bastante bien porque imagínate que vas a robarle el blue, le robas el blue y ¿qué pasa? Que había un ward y tú no lo has visto. Y mientras te estás haciendo el blue te están subiendo los de bot o el jungla enemigo te ha visto o el de mi también y van a por ti y te revientan. Por eso mismo es bastante buen combo lente del oráculo junto con la Q de Twitch, ¿vale? Pero desde luego tirar lente del oráculo y luego la Q. Porque si lo tiráis al revés, tiras la Q y luego la lente, la Q se quita, ¿vale? Es como que desaparece, es la putada. Twitch es débil contra estos campeones, pero Twitch es fuerte contra todos estos. Estos son support a los que Twitch hace counter. Estos son los support que le hacen counter a Twitch. Estos son los support que van mal junto con Twitch. En cambio estos son support que van bien junto con Twitch. Y pues nada chicos, hasta aquí la guía. Espero que sea rentada, espero que hayáis aprendido algo. Dejadme lo que os dije al principio. Agradezco de corazón los likes, los comentarios. Y dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga atrayendo al canal. Qué guías queréis que siga atrayendo al canal. Al igual de que hagan plays. Y poco más que deciros chicos. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Tenéis mi canal de Twitch también. Podéis entrar en el sorteo, por cierto. Suscribiéndoos a Twitch Prime. Y poco más que deciros chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.